NOLAN BOOTH El segundo ladrón de arte más buscado del mundo Agente especial John Hartley Del FBI Hola chicos ¿Cómo me has encontrado? ¿Robaste la dama del sombrero rojo de William Strangletait? No tienes pruebas de eso Lo compré en Etsy Quiero que me ayudes a darle caza a la ladrona de arte más buscada del mundo El alfil Hola chicos, qué bien conocerles por fin en persona Me la ha jugado, me ha colgado el mochuelo Un par de maniobras y ¡puff! Hasta la vista, agente John Hartley Va a robar los huevos de Cleopatra Son de un valor incalculable Si la cazamos juntos podré limpiar mi nombre Y te ayudaré a volver a ser el mejor ladrón de arte del mundo Levanta con el pollo Aunque me asociase contigo Seguiríamos teniendo un solo cerebro ¿Cuál es el plan? Me cago en... ¿Lo ves? Está chupado, tío Vaya, vaya, vaya Tienen que ser ustedes los más tontos de todo el planeta Estás francamente horrorosa ¿Qué tal con su compañero de delitos? Solo un roce Esto es un matrimonio de conveniencia Quiero el divorcio y me quedo a los críos ¿De qué vas? ¿Qué? ¡Que está chungo! ¿Quiere vencerme? Esa es la idea ¿Os habéis divertido? Una última cosa que deben saber Confiar en ladrones puede ser peligroso ¡Ay, qué joder! 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 Gracias.